La Dirección Seleccional de Fiscalía del Maldarana Medio ha puesto en marcha la implementación de puntos PAF como parte de su estrategia de acercamiento a las comunidades. En consonancia con la Dirección del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, esta medida busca ampliar los canales de contacto en áreas donde previamente no existía presencia física del ente acusador. En este sentido se ha establecido PAF en diferentes localidades de la región del Maldarana Medio, entre ellas Cantagallo y Arenal en el departamento de Bolívar, Pelaya en Cesar y Puerto Parra en Santander. La Dirección Seleccional de Fiscalía del Maldarana Medio, de acuerdo al direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, durante el 2023 ha abierto las puertas de cuatro puntos de atención PAF, creados como un modelo de gestión y atención para la ciudadanía en respuesta a la necesidad de ampliar los mecanismos de contacto en los lugares donde no existe presencia física del ente acusador. Se trata de las poblaciones de Cantagallo, Arenal Bolívar, Pelaya Cesar y Puerto Parra Santander, municipios de Maldarana Medio en donde la entidad realizó convenios interdisciplinarios con sus alcaldías para hacer realidad este proyecto en beneficio de las comunidades apartadas, que tenían que desplazarse a municipios lejanos para poder acceder a los servicios de la justicia. Además, se tiene prevista la apertura de un nuevo punto en San Martín Cesar. Estos puntos de atención operarán en colaboración con las alcaldías respectivas, aprovechando sus instalaciones para brindar este servicio a la comunidad. Los PAF ofrecen la posibilidad de recibir denuncias relacionadas con delitos querellables, así como atender peticiones o quejas de los ciudadanos. Los PAF tienen sus puertas abiertas en las instalaciones de las alcaldías de sus municipios, donde un funcionario capacitado podrá atender de ahora en adelante a los ciudadanos que requieran interponer denuncias relacionadas con delitos querellables o PQRs. De igual manera, las instalaciones y los usuarios serán orientados y redireccionados a otras entidades constitucionales si los temas consultados no son de tipo penal. El personal en estos puntos proporcionará orientación y asesoramiento a quienes lo requieran en temas legales.